La semana comienza dinámica y agitada en el ambiente político. Miren, el tema de la bendita alianza. Vinicito Castillo, no sé, no sabemos a quién tiene de informante, ya sea en el PLD, ya sea en la fuerza del pueblo. La realidad, lo cierto es que las informaciones que él ha estado dando en sus redes sociales han causado problemas internamente en el partido de Leonel. Lo sé y lo puedo decir porque tengo amigos también en ese partido, en un nivel respetable, que me informan, me mantienen al tanto de cómo esos datos que da Vinicito afectan en ese partido. Lo último que él dijo, citando la fuente, es el hecho de que se firmaría hoy, hoy lunes, al momento de filmar este corte de Impolíticamente Correcto, hoy lunes a las 4 de la tarde, una gran alianza. Y voy directo al grano porque hay mucho que reflexionar. Leonel Fernández y Danilo Medina estaban pautados a hacer acto de presencia, o al menos, al menos, Danilo Medina. Y, teóricamente, Leonel. Pero eso se quedó en el aire a última hora porque Danilo Medina habría solicitado, conociendo él en términos semióticos, al poder como tal. Danilo Medina solicitó la presencia de Leonel. La tesitura de Leonel era la de, básicamente, enviar a una persona de alto nivel en su representación. Leonel no aceptó estar al lado de Danilo, y Danilo no habría aceptado, vean bien, ir si Leonel no estaba. Y, en esta ocasión, tenemos que darle la razón a Danilo Medina. Porque es un asunto de poder. Así de simple. Y, Leonel lo sabe perfectamente. Comunicación de poder. Si Danilo va, y no va Leonel, el que se está tirando por el suelo, literalmente hablando en ese sentido, es Danilo Medina. Lo único que justifica allí la presencia del expresidente Medina es, a su vez, la presencia de su homólogo, el expresidente Leonel Fernández. Pudiera ser, y ya esto es una conjetura de mi parte, que Danilo Medina solicitase eso adrede con su segunda. ¿Y cuál es esa segunda? Hacer quedar a Leonel como el malo de la película. Ojo con eso. Y acá no estamos hablando de hacerlo quedar como el malo de la película de cara a la opinión pública. No. Sino de cara a sus pares internamente. Munchi Fadul, Francisco Javier García, Rubén Vichara, Gonzalo Castillo. En fin, sus pares. Pero también, sabiendo Danilo, que en la fuerza del pueblo hay quienes quieren esa alianza más que Leonel, hacer quedar mal a Leonel de cara a sus propias tropas. Eso es una posibilidad. Que no podemos desmontarla o, digamos, minimizarla. Pero, repito, esto último es una conjetura. Ahora, la realidad es que esta alianza tenía que estar Danilo de un lado y Leonel del otro. Pero no será. Ahora, a menos de que se canceló esa coincidencia que mucha gente en este país quiere ver, ni siquiera por un asunto político, oigan bien, sino por un asunto de la fascinación, por un asunto del morbo que produce, oigan bien, el morbo que produce ver a dos personas que eran uña y mugre, que luego se separan y que cuando ya menos se esperaba volver a verles juntos, pues, se dio. Ese relato es fascinante. Es una buena historia. Eso da una buena novela. Pero bueno, ahora voy con la alianza en sí. Lo que se ha pactado hasta ahora, y aquí la fuente principal es Julio Martínez Pozo. Voy a compartir los datos que él dio, pero también mi reflexión. No sin antes decir que caramba, tómenle en cuenta esto a Julio, porque Julio dijo que no había alianza. Julio dijo que iba a ser muy difícil. Sin embargo, hoy tiene que amanecer hablando de la alianza que se va a dar. Ojo con eso. Ahora, la alianza es a nivel municipal, pero el dato que en particular yo encuentro más importante es el hecho de que se vio forzada a emigrar a lo congresual por el hecho de que había personas descontentas que fueron sacrificadas en el aspecto municipal a las que el bajadero que se les buscó fue ofrecerle un cargo electivo en el Congreso. Me parece un giro bastante pragmático ese. E interesante también. Y lo otro que tiene Cocorícamo en buen dominicano es el hecho de que se llegó a un consenso de que quien quede en tercer lugar apoya por default a nivel presidencial al que quede en segundo. ¿Y por qué digo que tiene Cocorícamo? Porque a mí a mí tienen que explicarme compañero, disculpe. En segundo lugar, ¿cuándo? En las municipales. Usted me está diciendo a mí que si yo quedo en tercer lugar en votación en las municipales ya yo tengo que sacrificar la candidatura presidencial de mi partido y apoyar en las elecciones presidenciales al candidato que quede segundo de cara a la segunda vuelta. O, o, simplemente, lo básico. Vamos en el acuerdo municipal y congresual y si se da segunda vuelta mi candidato que quedó en tercero se va a sacrificar y va a apoyar al que quedó en segundo. tienen que aclarar eso porque yo conozco mi país y como dicen por ahí yo conozco los hierros de mi camión. Aclaren eso. No vaya a ser que después en las elecciones como tal en las propias elecciones se arme una alaraca diciendo que yo pensaba que se había dicho esto y el otro diciendo no lo que dije fue esto yo conozco mi país. Aclaren eso desde ahora. El agarra 4 te trae el millón de los sábados y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas del agarra 4 porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón y guarda tus tickets porque cualquier sábado del año Lotedon te regala tu bolsillo un millón de Lotedon consulte las bases de la promoción Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app vayan a Google Play y a a la la tienda de de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos ahora voy con la reflexión luego de los detalles se está vendiendo la idea de que con esta alianza y lo voy a decir en buen dominicano todos van a guisar es decir PRD PLD y fuerza del pueblo estarían motivados para llegar al poder porque caramba si hay una alianza y se consigue el poder ya el botín que está ahí alcanza para todos y yo lo voy a hacer muy simple yo me voy a remitir al pasado de nuestra política las alianzas siempre traen el mal sabor de la insatisfacción en cuanto a la repartición del botín del estado por algo muy simple por algo muy básico es un juego de suma cero para que Juancito Pérez sea director general del impostón tiene que darse que se sacrifique a 5, 6, 7, 8, 10 aspirantes a ese cargo y así la misma regla en cada una de las direcciones que se ocupa en el estado es vender una falsa ilusión aquella de que con esta alianza todos vamos a ganar porque eso es mentira pero señores incluso cuando es un único partido con partidos minoritarios que llega al poder se da ese tema se da ese show se da ese espectáculo de gente insatisfecha de gente que siente que la utilizaron como preservativo me va a decir usted a mí que una fuerza del pueblo un PLD un PRD y otros partidos pequeños si eso se da y llegan al poder usted me va a decir a mí de que estará el cargo dado para cada una de las personas para cada uno de los individuos que trabajó por ese triunfo de manera equitativa no eso es mentira y sin embargo eso es lo que se está diciendo pero esto cumple un rol importante de cara a manipular a todos los que están involucrados porque en efecto si hay una realidad es que se necesita sostener ese mito oigan esto por más irónico por más parabógico que suene si hay una realidad palpable es que se necesita sostener el mito de que con esta alianza todos van a ganar para qué para tenerlos motivados para hacer que se sacrifiquen por conseguir el poder pero qué es lo que va a ocurrir lo que va a ocurrir y lo digo hoy es que los que hoy se sacrifican o más bien una gran parte de los que hoy se sacrifican para conseguir el poder a través de esa alianza si se consigue el objetivo serán sacrificados y cómo dejándolos en el aire me estoy anticipando en caso de que eso se dé porque cuando comencé a escuchar eso de que esto es un asunto para todos ganar me dije el relajo con orden cómo tú me vas a decir a mí que las bases del PLD las bases de la fuerza del pueblo que es casi la misma base y la del PRD quedarán plenamente satisfechos sólo hay una palabra para describir eso una sola palabra y saben ustedes cuál es imposible resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida rómulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño pílmico contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en república dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado de 5 2 2 3 2 2 3 1 2 ¡Gracias!